Bueno mis amigos, su CBD o no hay de prueba de la voz, acuérdense que en Aguascalientes todos los barrios estamos unidos. Díganse bien lo que vamos a hacer. El domingo, el domingo, 6 de junio, todos los barrios de Aguascalientes vamos a votar por el partido redes sociales progresistas. Les vamos a pedir el apoyo a todos los estados de la república para que analicen sus votos. Únanse porque es la primera ocasión que tenemos un partido nuevo en todo México, el partido redes sociales progresistas, donde queremos que esto cambie. Eso es lo que queremos, solo que ustedes estén de acuerdo con los gobiernos que tienen, ustedes sabrán por quién votan. Les voy a decir una cosa, aquí en Aguascalientes todos estamos unidos y vamos a votar por el partido redes sociales progresistas.